no pues es bastante lógico también del otro lado hay policías que están metidos en el tráfico de drogas o sea eso es muy evidente porque las drogas cuando llegan a la frontera no pasan solitas no tienen piecitos y no son invisibles necesitas que alguien de la vigilancia de eeuu se esté metido en el negocio porque si no es muy difícil poder distribuirlas poder cruzarlas primero esto pasó en el estado de texas un ex alguacil está condenado por narcotráfico y esta técnica que utilizan para pues poner hagan de cuenta un clavo no un clavo en el que se fije la autoridad con una pureza muy baja de la droga que están mandando es no es nueva se usa muchas veces se van con esos paquetes falsos y la droga buena esa pasa por otro lado ex alguacil adjunto condenado por narcotráfico está publicado en la página del departamento de justicia de eeuu un ex oficial de la oficina del sheriff del condado de hidalgo se declaró culpable de conspiración para poseer con la intención de distribuir más de 500 gramos de cocaína anunció la fiscal federal jene jennifer lowry valdemar cárdenas de 36 años nació en misión texas admitió que en enero de 2020 conspiró con integrantes de una organización narcotraficante no mencionan cuál los miembros del grupo recibirían cantidades de kilogramos de cocaína de alta pureza luego utilizarían pequeñas porciones de las drogas para crear cocaína falsa con una pureza muy baja cárdenas se aseguraría de que las autoridades confiscaran los paquetes falsos la incautación permitiría a los co conspiradores eludir la responsabilidad por robar la cocaína de su fuente de suministro y permitiría la distribución de la cocaína robada con fines de lucro con el fin de promover el esquema y a cambio de 10 mil dólares cárdenas proporcionó información a las fuerzas del orden para efectuar la incautación de los fardos falsos cárdenas afirmó falsamente que una fuente confidencial proporcionó la información con base en la información que proporcionó las fuerzas del orden incautaron los fardos falsos de cocaína de varios kilogramos las pruebas de laboratorio realizadas en los paquetes revelaron un nivel de pureza pureza de cocaína de sólo el 1.5 por ciento hagan de cuenta que era puro talco el juez federal de distrito ricardo h hinojosa aceptó la declaración de culpabilidad y fijó la sentencia para el 14 de junio en ese momento enfrentará un mínimo de 5 y hasta 40 años de prisión se le permitió permanecer bajo fianza en espera de su audiencia el fbi y la investigación de seguridad nacional realizaron la investigación con la asistencia de la administración del control de drogas la oficina del sheriff del condado de hidalgo y el departamento de policía de misión el fiscal federal adjunto roberto lópez júnior está procesando el caso luego bueno ya algunas cosas la declaración de culpabilidades el resultado de la investigación del grupo de trabajo para el control de drogas y el crimen organizado denominada operación muchos primos la ocd etf identifica interrumpe y desmantela los narcotraficantes lavadores de dinero pandillas y organizaciones criminales transnacionales de más alto nivel que amenazan a los eeuu utiliza un enfoque de múltiples agencias dirigido por el fiscal impulsado por la inteligencia que aprovecha las fortalezas de las agencias policiales federales estatales y locales contra las redes criminales se puede encontrar más información adicional sobre el programa de la ocd etf en la página web de esta misma ocd etf del departamento de justicia bueno pues detenido este ex alguacil del condado de hidalgo que ayudaba a traficar con drogas pues es lógico también del otro lado hay traficantes y también del otro lado hay policías metidos en el tráfico de drogas youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 vea el dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete